Bueno, ya la tenemos a Guille Balbuena de Casa Guillermina en un rojo pasión. Una chica al rojo vivo. ¡Qué intenso! Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andás? Sí, Andreita. ¿Cómo va? Y la querida audiencia, obvio, de red de televisión por ahora. ¿Todo bien? Divino. Un traje para el 24. Claro. Una escena al 24. Me encantó. Así es. En realidad, les cuento, estaba así vestida también porque hoy se casó mi ahijada, a Macarena Ulloa, quien estoy orgullosa de ser su madrina por civil. Así que con Iker Grondona le deseo toda la felicidad y el amor del mundo y que sea eterno ese amor que se tienen hoy. ¡Qué lindo! Viva, viva el amor y los novios y bueno, y a seguir celebrando la vida juntos siempre. Felicidades para ellos. Gracias. Muy bien. Así que bueno, vamos si quieren, hoy les traje dos looks, como vengo en este último tiempo, que son para celebración. Uno que puede aplicarse más de día, de noche, depende con los accesorios, el calzado que le utilicemos. Y el otro es más fiesta. Funciona para fiesta, civil, regresada, invitada a una fiesta. Así que vamos con el primero que la escuchamos a Sofi Marcovecchio, que nos estaría describiendo de este look divino de las pepas. Este conjunto es una blusa y una pollera de las pepas. Me encanta, no saben la caída que tiene. Es súper cómodo y fresco. Obviamente se puede usar por separado y queda bien en todos los cuerpos, que también es muy importante. Y yo decidí combinarlas con estas sandalitas de Clara Barceló, que son muy amusadas y son súper cómodas, que para mí eso es fundamental a la hora de elegir un zapato. Bueno, ahí lo que nos contaba Sofi es que tiene un conjunto de las pepas, con una falda plisada, corte midi, súper cómoda, amplia, fresca, con la última estampa de la colección, que son florcitas bien power, de colores bien vibrantes, en fondo negro, que en el caso de Sofi lo combinamos con el top musculosa, también fresia, que es plisado, escote bote y es muy cómodo, queda entallado y lo podemos usar con esta falda, siendo un conjunto divino, que lo podemos usar para el día o para la noche, como les digo, en función al calzado, a los accesorios que le apliquemos. Y también son dos prendas, que por separado son divinas, porque a esa falda le ponemos una básica blanca arriba y la usamos en verano, súper cómoda para ir a la pile o hacer las compras. Y lo proponemos a este look, para estar divinas y estilizadas, con estas sandalias de bendito pie, que tienen la capellada de gamusa. Tienen un taco de 9 centímetros de madera, con una plataforma de 2,5, pero la verdad que al ser tan fuerte el taco, tan cómodo y son súper livianas, son para andar en todo terreno, estamos utilizadas, y podemos andar sin tenerle miedo a donde estamos pisando. Paso firme, sin perder la moda. Nada, está, buena base, buena base. Buena base, totalmente. Y la segunda opción, como les contaba, que les traje hoy, el segundo look de Sofi Marcovecchio, ya sí es bien elegante. A ver. Es un vestido corto de bendito pie que no pasa de moda. A ver qué nos dice Sofi. Bueno, y ahora les voy a mostrar un look un poco más de noche. Ya esto es otra cosa, es más jugado, pero me encanta, es divino. Es un vestido de bendito pie, y les voy a combinar con estas sandalias, que son de color platino, que van con platea de condorado. Es ideal para estas cosas que vienen a Navidad, Año Nuevo, es hermoso, está todo bordado. No saben lo que es divino. Bueno, ahí Sofi nos decía, divino. Bueno, sí, es un vestido escote en B, corto. Tiene escote en B tanto en la parte de adelante como en la de atrás, y también en los laterales. Es color nude, white. Y está todo bordado en canutillos. Cobre, plateado, negro, muy, muy lindo, muy cómodo. Viene en varios talles. Así que lo combinamos con las sandalias de cuero de bendito pie. Perdón, eh. Así que color platino son las sandalias. Divino. Pueden venir por Casa Guillermina a buscarlo. Ahí les estoy pidiendo a las chicas un poquito de agua. Un poquito de agua para allí detrás. Claro, claro que sí. Divino. Me encantó lo del escote, que se ha bien pronunciado tanto de espalda como de frente, ¿no? Porque es sexy. Muy lindo. Muchas gracias. Muy, muy lindo. Muchas gracias por traerme agua. Sí. Uno charla tanto, habla tanto, que a veces hay mucha emoción. Te entendemos, mira, te entendemos. Sí, mucha emoción. Hace día de emociones. Así que, bueno, como les decía, estos looks divinos, y el que estén buscando, pueden pasar por Casa Guillermina. Estamos en 13659, de 9 a 13, y de 1530 a 1930. Bien. Las vamos a atender y las vamos a asesorar en lo que necesiten. Bien, y recuerden, si quieren ver absolutamente todo, porque también está bueno mirar la página y decir, ay, quiero ver este artículo, www.casaguillermina.com.ar, allí van a ver todas las propuestas, indumentaria, calzado. Se puede comprar por la página, pero está bueno cuando vos tenés el local acá, que ves toda la propuesta y después vas y te acercás y ves la prenda de allí. Te atienden Natalia, Guillermina, bueno, te atienden divinamente. Así es. Así que, bueno, chicas, muchísimas gracias por este espacio. Por ahí también estoy así porque se escaparon hace unas horas mis perros, y así que, bueno, espero que aparezcan. Son dos labradores en la zona del cerrito. Van a aparecer, son labradores. Mirá lo que son. Sí. Sí, Bimbo y Enzo, espero que, eso, que me avisen si alguien los tiene. Son al cerrito, Guillermo. Son al cerrito, sí. Son re buenos. ¿Algo en particular? No. Bonitos. Sí, son dos labradores re buenos. La verdad, uno es más amarillo, otro más blanco, son dos machos. No sé si están juntos porque se fueron a las 12 más o menos del mediodía. Para mí se fueron de juerga a visitar algo y vuelven. Pasemos el número de teléfono, Guillermo, por si alguien los encontró. Si alguien los ve, puede llamarme a mí al 154560152. Y, bueno, cualquier información, la verdad que estoy súper atenta a buscarlos donde estén. Ojalá y ellos los tengan en su casa porque no saben andar en la calle. Claro, aparte son buenos, son tranquilos de interior. Seguramente muy rápido, ahora que escucharon y los vieron, van a aparecer. Así que tranqui, Guillermo, van a aparecer. Gracias. Porque la gente es muy buena, hay gente muy buena. Totalmente. Claro que sí. Totalmente. Así que, bueno, muchas gracias a la querida audiencia de Radio Televisión, a ustedes, chicas, por este espacio. Por favor. Muy buen fin de semana, disfrútenlo mucho, celebren y cuídense y váyanse a vacunar a los que les llegó, por favor. Por favor. El refuerzo. Exactamente. Que salimos todos juntos vacunándonos. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Guille. Aquí en el cierre tienen todos los datos. Natalia Antolín. ¿Cómo te quiero tanto? Yo que tuve tantos amores. Seguro me has embrujado. Las Cepas. Si es así, déjalo ahí. Soy Tizani. Que más da, soy feliz. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.